¿Listos? 3,2,1 ¡Ahora! ¡Sí! ¡Gané! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Gané! ¡Eso es genial! ¡Pero quiero más! ¡Vayamos a un lugar para comprar más globos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a mi tienda de globos! ¡Estos son mis globos! ¡Son muchos globos! ¡Inflémoslos! Amarillo Naranja Púrpura Rojo El que sigue Verde Azul ¡La tienda de globos está abierta! ¡Globos! ¡Globos! ¡Vendo globos de colores! Abuelita ¡Quiero un globo! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Primer cliente! ¡Hola! ¡Queremos comprar un globo! ¡Disponemos de globos de cualquier color! Verde, rojo, azul ¿Cual quieres ? V只有 rojo ¿Cual quieres? ¿Cual quieres? ¿Qué fue eso? ¡Descuida! ¿Puedes comprar otro? ¡Quiero verlo! Yo también quiero comprar un globo. ¡Muy bien! ¿Qué? ¿De nuevo? ¡Tengo una idea! ¡Gasha! ¿Quieres ver magia? ¡Oh, sí! ¡Me gusta! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estuvo bien! ¡Pero tenemos que resolver el misterio! ¡Eres una mano traviesa! ¡Y no vuelvas por aquí jamás! ¡Los globos están aquí! ¿Les puedo ayudar? ¡Oh! ¡Buscamos globos muy, muy grandes! ¡Globos muy grandes! ¡Globos muy grandes! ¡Globos muy grandes! ¿Así? ¡No! ¿Qué tal así? ¡No! ¿Qué tal este? ¡No! ¡Bueno! ¡No tengo otros globos! ¡Bien! ¡Necesitamos globos grandes para nuestro juego! ¡Y que sean grandes! Creo que tengo una idea ¡Oh! ¡Aquí! ¡Es lo que buscaba! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Tú sigue! ¡Descuida! ¡El dinero no es problema! ¡Wow! ¡Eso es perfecto! ¡Pero queremos más globos! ¡Sí! ¡Enseguida! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Increíble! ¡Han venido al lugar correcto! ¡Tengo cualquier tipo de globos! ¡Wow! ¡Por ser tan buenos clientes! ¡Tengo una sorpresa! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ahora, estallemos los globos! ¡Yo voy a ganar! ¡Ya veremos! ¡Tres, dos, uno! ¡Empate! ¡Ambos somos ganadores! ¡Vendo globos! ¡Vendo globos! ¡Vendo globos! ¿Ya no tengo? ¡Lo vendí todo! ¡No lo quiero, no! ¡Steffy, Steffy! ¡Despierta, Steffy! ¡Es hora de ir al dentista! ¡No voy! ¡Yo no voy a ir! ¿A dónde vas? ¡Steffy, vamos a llegar tarde! ¡Tengo una idea! ¡Oh, no! ¿Dónde está Steffy? ¡No la veo! ¡Oh, ya! Disculpa, ¿has visto una niña pequeña? ¡Como tú! ¡Sí, yo fui por allá! ¡Gracias! ¡Esperen un segundo! ¡Ajá! ¡Qué niña taquista! ¡He caído en su trampa! ¡Ups! ¡Me voy a esconder aquí! ¡Guau! ¡No he visto esto antes! ¡Creo que Steffy está en una de ellas! ¡Pero en cuál! ¡Guau! ¿Hm? ¡Guau! ¡Steffy, ¿dónde estás? ¡Steffy! ¡Santo cielo! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento! ¡Perdóneme! ¡Pero es tan lejos! ¡Perdóneme! 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 ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacen aquí? ¡Jugando! ¡No pueden estar ahí dentro! ¡Sálgan de ahí! ¡Perdóneme! ¡Perdóneme! ¡Ajá! ¡Steffy! ¡Steffy! ¡No hay tiempo para jugar al escondite! ¡Tenemos que ir al dentista! ¡Ya dije que no voy a ir! ¡No temas! ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? No hay nada. ¡Ay, caramba! Necesito encontrar un lugar mejor para esconderme. ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Oh, yeah! ¡Wow! Papá pensará que soy yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Steffy! ¡Steffy! ¿Dónde estás? ¡Hey! ¡Llegaremos tarde! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya sé qué es lo que pasa! ¡Steffy le teme al dentista! ¡Pero dónde está Steffy! ¿Tal vez esté bajo la cama? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, hola! ¡Ahí estás! ¡Ven para acá! ¡No, por favor! ¡Tengo miedo! ¡No te preocupes! ¡Todo va a estar bien! ¡Vamos al dentista! ¡Oh, no! ¡Llévate a tu muñeca favorita! ¡Así no tendrás miedo! ¡Oh, yes! ¿Y mi muñeca? ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡Muy bien, Steffy! ¿Estás lista? ¿En serio? ¡Aquí vamos de nuevo! ¡No! ¡Steffy! ¡Yo siempre te voy a proteger! ¡No tienes que temer! ¡Sí, papi! ¡Sí, papi! ¡Steffy! ¡Saluda al doctor! ¡No pasa nada! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ja! ¡Hola! ¡Descuida! ¡Siéntate! ¡No, no, 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 no! ¡No temas! ¡Es un dentista muy bueno! ¡Y puedes llevar tu múltipla contigo! ¡Oh, sí! ¡Revisaré tus dientes! ¡Abre la boca! ¡No cuidaste bien tus dientes! ¡Yo te mostraré cómo se hacen! ¡Y así nos cuidaremos apropiadamente! ¡Sí, doctor! ¡Necesitas cepillarte los dientes todos los días! ¡Te mostraré cómo se cepillan los dientes! ¡No te olvides de ninguno! ¿Lo quieres intentar? ¡Sí! ¡Terminé! La comida se puede atascar entre los dientes y es difícil sacarlos ¡Prueba el hilo dental para limpiar lugares difíciles! ¡Doctor, listo! ¡Muy bien! ¡Vamos con el siguiente paso! ¡Sí, doctor! ¡Y por último! ¡Para limpiar tus dientes necesitan un lavado vocal! ¡Limpiemos! ¡Vamos por los gérmenes restantes! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Hurray! ¡Sí! ¡Y ahora limpiemos tus dientes! ¡Estoy lista! ¡Abre la boca! ¡Hemos terminado! ¿Cómo va todo por aquí? ¡Perfecto! Steffi aprendió mucho sobre el cuidado de sus dientes ¿Y ya podemos irnos a casa? ¡Oh! ¡Antes de que te vayas! ¡Tengo un regalo! ¡Cepillo y pasta dental! ¡Gracias! ¡Es hora de irnos! ¡Y no olvides el cuidado dental! Lapi tenía razón No tenía nada que temer El doctor era muy amable Yo sé que es bueno para ti ¡Oh, sí! Y ahora es momento de cepillar tus dientes Puedes enseñarles a Alex y a Dasha ¡Claro! ¡Miren lo que hago! ¡Sí, Steffi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuiden sus dientes! ¡Adiós! ¡Copiaste! ¡No! ¡No! A ver tu mano ¡Buenos días! ¡Sus ejercicios! ¡Buenos días! ¡Si ya! ¡Hay feliz! ¡Muy bien! ¡Ah! ¿ya! ¡Hurray! ¡Oh no! ¡Se rompió! ¡Cool! ¡Wow! ¡Wow! ¡Por favor! ¿Me prestas un lápiz? ¡No! ¡Oh oh! ¡Oh no! ¡Hora de entregar el trabajo! ¡Wow! ¡Bien! ¡Correcto! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡A más! ¡Hurray! ¡No! 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 ¡Oh oh! ¡Oh! ¡María! ¡Fallaste! ¡Tienes una F! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Iván! ¡Pasa al frente! ¿Yo? ¡Hmm! ¡Oh yeah! ¡Profesor! ¡Iván está copiando! ¿Copiando? ¡No! A ver tu mano. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Copiar no está nada bien! ¡Oh, no! ¡El almuerzo! ¡Yahoo! ¡Wow! ¡Yahoo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ele es mi almuerzo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ele es mi almuerzo! ¡Qué es lo que se está haciendo haciendo mi almuerzo! ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Claro que no! ¡Oh, no! ¡Se acabó la clase! ¡Hasta mañana! ¡Sí! ¡Por fin ya se acabó el día! ¡No puedo esperar para mi fiesta! ¿Qué fiesta? ¡Mi fiesta de cumpleaños! ¿Y estoy invitada? ¡Claro que no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, oh! Hermanita, ¿cómo te fue en la escuela? Mal. Iván no es mi amigo. Bueno, ¿cómo eres con él? ¡Oh, oh! ¡No! ¡Oh, no! Iván está copiando. ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Claro que no! ¡Oh, oh! Tienes que ser amable y respetar a tus amigos, ¿sí? Perdona, pasa tú. No, tú pasa. No, tú. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Puedes usar el mío! ¡Ah! ¡Quiero este! ¡Ok! Iván pasa al frente. ¡Oh, oh! ¡Tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco! ¡Oh, yeah! ¡Terminé! ¡Ajá! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Siéntate! ¡Hora de almorzar! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Olvidé mi almuerzo otra vez! ¡Oh, no! ¿Quieres un poco? ¡Gracias! María, ¿quieres venir a mi fiesta? ¿Yo? ¡Sí! ¡Porque eres mi amiga! ¡Bien hecho, chicos! ¡Gracias! ¡No! ¡Oh, no! ¡Orgráfico! ¡Oh, no!